Creo que necesito algo un poquito más fuerte, así que limonada gente, limonada con sorpresa. Bueno gente hemos encontrado una fruta misteriosa, fruta fáciles venenadas, uno de mis primeros fans del canal, ya saben, Sebastián, no mentira, Sebastián es uno de mis primeros amigos en Lima gente y ha venido con su enamorada acá a pasear en Southern Florida, ahorita estamos en Adventure Time, en Adventure Time, pero en realidad vamos a fumar un poco de tabaco artesanal. Hasta ahorita la araña más grande que he visto en Florida, ya bueno gente estamos entrando a mi tienda favorita, nos vamos a llevar un tequila a Perú gente, porque que chucha voy a llevar un pisco, espero no acabar esta botella antes de llegar a ustedes. Todo el tabaco artesanal que tenía de California, que más que nada son aceites, ya se me acabaron así que... Todos cruzados que vamos a entrar y nos van a dejar comprar, porque solamente es legal si tienes tu carnet de... Que es como que tienes que ser aprobada por un doctor para comprar aquí. Misión fallada! Si pues, acá en este tipo de establecimiento tienes que tener un carnet medicinal aprobado por... firmado por un doctor diciendo que... Tú necesitas consumir cannabis medicinalmente para tal o tal o cualquier razón... Insomnio no comes... Y pues... Al próximo intento! Después de una larga semana así de chamba... No se ocupa! Que mi semana! Buena semana! Buena semana! Buena semana! El día del indígena! Que? No se! Ahorita nos vamos a Atlanta en breve gente, así que atentamente porque se vienen unas cositas! Son las 5 de la mañana y por primera vez vamos a ir a Atlanta! Atlanta, Georgia! Estoy probando el nuevo Drip! Y tu sabes! Este es el último viaje antes que me vaya a Sudamérica, así que estoy bien emocionado! Nunca he ido a Atlanta! Entonces vamos con Dios! Primero y segundo vamos con todo! Y nos fuimos al espacio! Aunque no quiero gastar, voy a gastar! Aquí vamos! Oh! Oh yeah! Es como que mi décima corrida acá por el aeropuerto solamente porque literalmente no tengo nada que hacer! Nada! Y lo peor de todo! Es que no tengo oídos! No tengo Yale! No tengo... No tengo... No tengo así... El prasolán! Ah! No quiero! Mentira! Salud! Salud! Por este Drip! A mi me encanta explorar nuevas ciudades! Me he metido un poco de ketamina! Ah! No! Mentira! No quiero! La cosa es que a mi me encanta la aventura gente! Y más con drogas! Ah! No! Creo que necesito algo un poquito más fuerte así que... Limonada gente! Limonada! Limonada con sorpresa! Ahorita vamos a tomar el transporte público porque la verdad es que... Mi check-in recién es a las 3 de la tarde, son las 12 del día, tengo demasiado tiempo para gastar, me gustaría pasear por la ciudad, pero la verdad es que hay como que pasear con él, no se puede pues. Probablemente no conozco a nadie, no conozco donde conseguir lo que más quiero, o sea si tengo, pero lo que más quiero es alcohol, pero si me gustaría tener un poco de... de tus as, y nos fuimos, estoy en San Pincho ahorita, de nuevo, estoy más solo que nunca, pero eso es una mentira. Porque ustedes están conmigo, siempre mi gente, así que estamos en Downtown Atlanta, Georgia, todo el mundo me dice que es, es demasiado gueto, demasiado gueto, yo no lo veo gueto, yo lo veo un poco limpio, lo veo demasiado limpio, hasta ahorita no he visto ningún zombi, Estoy casi prácticamente solo, caminando en las calles con una maleta, que tiene más de 5 mil dólares, el taxi me iba a salir como 40 dólares, del aeropuerto hasta acá, y me iba a demorar más tiempo encima, pero me tomé un tren, demoró, demoró 20 minutos, y me he dejado 40 minutos caminando, de donde tengo que ir, ah, todo para ahorrar 30 dólares, pendeja. El check-in no es hasta, hasta las 3, entonces me toca esperar como una hora, y de ahí, ya recién, pero no, igual, creo que si igual el check-in fuera a las 11, igual, igual esperaría, igual esperaría, gente. La cosa es que, la aventura, eso es lo que más me interesa, en pendeja, te, ve, a mí la vea. Pero, men, lo más loco de todo, es que ya caminando como 5 minutos, no he visto ningún, p***, zombi. Bueno. Imagínate. La araña más venenosa de Florida.